¿Cuál es el mejor lenguaje de programación cuando queremos aprender a trabajar con los datos? La respuesta depende un poco de la industria y donde lo vayamos a utilizar. Sin embargo, en general, la respuesta es el primer lenguaje de programación que uno aprende es el más importante, porque ese le permite a uno aprender las estructuras de pensamiento computacional. En este curso vamos a dar un vistazo a qué lenguajes se utilizan en diferentes industrias y vamos a profundizar sobre el pensamiento algorítmico detrás del lenguaje de programación con múltiples lenguajes. ¡Los esperamos!